Muy bien, doctor Morales. Presentación del doctor Santiago Stucchi como ponente en la conferencia magistral. El colega Stucchi es un médico psiquiatra del Hospital Víctor Arco Herrera. Es profesor, docente de Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del Comité Directivo de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana, miembro del Comité Directivo de la Asociación Psiquiátrica Peruana, autor de libros Breve Historia de los Tratamientos Biológicos en la Psiquiatría, Loquerías, Manicomios y Hospitales Psiquiátricos. Y autor de múltiples artículos, unos de ellos como la expresión de José María Arguedas, eugenesia, medicina y cicatría en el Perú, la locura en el Virreinato y otros. Con ustedes queda el de expositor, el doctor Santiago Stucchi Portocarrero, secretario de Acción Científica de nuestra asociación. Muchas gracias, doctor Morales. Voy a subir mi presentación. ¿Pueden verla? Listo. Vamos a hablar del movimiento de higiene mental en el Perú. Y voy a empezar esta presentación con la siguiente frase de Gonzalo Bosch. Cuidemos el porvenir de la sociedad. Seamos cultores de la dicha humana. Evitemos los factores de decadencia que un día hicieron perder a Roma un mundo conquistado. La higiene mental como un movimiento se presentó entre fines del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Y se propuso varias cosas. Entre ellas, un mejor cuidado de los internos en los hospitales psiquiátricos, pero también y particularmente la prevención de las enfermedades mentales. Fue toda una cruzada que buscó, además, empoderar la figura del médico psiquiatra como poseedor del conocimiento acerca de las enfermedades mentales. Antecedentes. Si queremos conocer la historia del movimiento de higiene mental, tenemos que ir al siglo XIX cuando comenzó aquella especialidad médica, podríamos decir, que era el alienismo. Entonces, el alienismo fue una disciplina médica que estaba encargada de cuidar a los internos de los manicomios, de los asilos mentales. Fue entonces el alienismo el antecedente de la actual psiquiatría. Este alienismo tuvo como figuras representativas a Pinel, a los Tuk, los hermanos Tuk, a Johann Christian Reib, etc. Estas figuras fueron las que comenzaron lo que se conoció como el tratamiento moral. No vamos a entrar en detalles porque no es el tema, pero el tratamiento moral, además de brindar una ayuda directa al alienado, de ahí viene lo de alienismo, se proponía empoderar la figura del médico como aquel que debía devolver la razón a quien la había perdido. Entonces, esta devolución de la razón tenía que darse a través de la actitud, de ahí que moral implicaba algo más parecido a lo que ahora llamaríamos psicológico. Bueno, estas buenas intenciones del alienismo se fueron tropezando con el tiempo con instituciones que se sobresaturaban por justamente el deseo de los alienistas de curar a los enfermos mentales. Entonces, las instituciones psiquiátricas que empezaron a nacer por estos tiempos comenzaron a saturarse, decía, y a tener una sobrepoblación que no permitía una ayuda adecuada a las personas. Entonces, estos buenos propósitos, decíamos hace un momento, se tropezaron con la realidad y terminamos pues con situaciones que empezaron a ser denunciadas por figuras como Dorotea Dix. Dorotea Dix es quizás la pionera del movimiento de higiene mental. Esta persona, enfermera de profesión, recorrió varios estados de los Estados Unidos y otros países denunciando la situación en la que se encontraban los internos de los hospitales psiquiátricos. Posteriormente, Clifford Beers, una persona que había estado internada en un hospital psiquiátrico, escribió sus memorias, que se denominaron una mente que se encuentra a sí misma, en 1908. Y este libro, de alguna manera, puede considerarse el acta fundacional del movimiento de higiene mental en el mundo. Este movimiento de higiene mental tuvo varios hitos. Uno de ellos fue la fundación del Comité Nacional de Higiene Mental en los Estados Unidos en 1909, la Liga Francesa para la Higiene Mental en 1920. En nuestros países más cercanos, en Latinoamérica, tenemos la Liga Argentina de Higiene Mental en 1929 y la Liga Mexicana de Higiene Mental en 1938, por poner algunos ejemplos. Adolf Mayer, una figura muy conocida de la psiquiatría, definió en este artículo, aparecido a principios del siglo XX, definió el movimiento de higiene mental de la siguiente manera. El movimiento de higiene mental debe su origen al hecho de que los problemas de salud mental y la prevención de las enfermedades mentales deben ser abordados más allá de las paredes de los hospitales. Para lograr esto, se necesitan tres líneas de progreso. Una capacitación más extensa del médico promedio en la comprensión oportuna de los trastornos mentales, una actitud hacia el estudio y tratamiento tempranos, acorde con los medios y sensibilidad del paciente, y una actitud más simpatizante y esperanzadora por parte del público. Hasta este momento, la locura había sido cosa de los que se encargaban de cuidarlos. En otras palabras, la suerte de los alienados dependía de los alienistas. Y todo esto dentro del ambiente del asilo mental, el manicomio. Con el movimiento de higiene mental, la locura empezó a salir de los muros del manicomio y empezó a interesar al público en general, o por lo menos ese era el interés del movimiento de higiene mental, porque se puso énfasis en la prevención, como vamos a ver luego. Repetidamente vamos a hablar de este asunto de la prevención. Este paso del alienismo manicomial hacia fuera de los muros del manicomio dio lugar al nacimiento de la psiquiatría. ¿Qué se proponía la higiene mental? En primer lugar, mejorar las condiciones de los enfermos mentales internados. En segundo lugar, la profilaxis de la enfermedad mental, la deficiencia mental y la delincuencia. También la higiene mental incursionó en la psicopedagogía, con la idea de la profilaxis, y en la criminología, que había nacido como parte de la teoría de la degeneración. Esta higiene mental tuvo congresos mundiales. El primero de ellos fue en Washington en 1930. El segundo fue en París en 1935. Y posteriormente, la higiene mental dio paso al concepto más amplio e interdisciplinario de salud mental, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y ese concepto de salud mental es el que está vigente hasta ahora. De ahí que el primer Congreso Mundial de Salud Mental se llevó a cabo en Londres en 1948. Hubieron, por supuesto, órganos de difusión de la higiene mental. Acá tenemos, por ejemplo, el Mental Hygiene Bulletin de Estados Unidos y el Hygiene Mental de Francia. La higiene mental, el movimiento de higiene mental, no fue algo aislado, por supuesto. Estuvo asociado a otras ideologías, a otros movimientos, entre ellos, en primer lugar, el higienismo. El higienismo lo que buscaba era, en general, la prevención de las enfermedades. La higiene mental, de alguna forma, es una parte del higienismo. La higiene social buscaba, todos están muy relacionados, por supuesto, no podemos establecer límites precisos, pero de todas maneras cada uno tenía su propio campo. La higiene social lo que buscaba era la prevención de los problemas sociales, como la delincuencia, la prostitución, etcétera, el uso de drogas, etcétera, el alcoholismo. La higiene racial estaba relacionada ya con la idea del racismo científico, entre comillas, que había prosperado en la segunda mitad del siglo XIX. Siempre ha habido, por supuesto, grupos que se consideraban mejores que otros, superiores, pero a partir del siglo XIX, quizás la novedad fue que esto se hizo llamar científico. Es decir, que había un sustento científico, la ciencia positivista, de alguna manera, sirvió de sustento para estas ideas que discriminaban a unos grupos por encima de otros y que, de alguna forma, justificaban el dominio de unos grupos sobre otros. Particularmente, podemos hablar del colonialismo europeo. Entonces, el colonialismo europeo se vio reforzado por las ideas del racismo científico. Bueno, todo este rodeo que he dado es para entender cómo la higiene racial se constituyó también en un movimiento asociado al higienismo y a la higiene racial. Sí, por acá, pues, anda con esa botita. Si pudieran, por favor, apagar sus micros, les agradecería. Gracias. Entonces, decía que la higiene racial lo que buscaba era prevenir la idea de la degeneración de ciertos grupos. Bajo el contexto de aquella época. Muy relacionado con la higiene racial estaba el de la eugenesia. La eugenesia fue un movimiento que surgió también a comienzos del siglo XX y que se proponía, entre comillas, mejorar la especie humana. Decía que había seres superiores y seres inferiores y los seres superiores debían, en los seres superiores debería propiciarse la reproducción, en tanto que en los seres inferiores debía desaconsejarse. No vamos a entrar en detalles porque no es el tema, pero la eugenesia, como vamos a ver, estuvo muy relacionada con el movimiento de higiene mental. Vamos al Perú, específicamente. En el Perú, quizás uno de los primeros actos de la higiene mental, porque en el Perú, a diferencia de otros países de Latinoamérica, el movimiento de higiene mental se dio bastante temprano. En otros países fue el inicio alrededor de la década de 1930 o 40. Acá en el Perú fue a inicios de la década de los 20, 1920. Entonces, quizás el primer hecho, según Donorio Delgado, fue la instauración del seminario psicopedagógico en 1919. Como una institución destinada a orientar a los miembros del Magisterio de Lima, a los funcionarios de la instrucción pública y a los médicos hacia una concepción cabal de su misión psico-higiénica. Con una colaboración selecta se dictaron cursillos, entre otras materias, de psicología, antropología, sociología, criminología, psiquiatría e higiene del niño. Entonces, la higiene mental buscó la participación no solo de los psiquiatras, de la naciente psiquiatría, sino de otras ramas del conocimiento, particularmente aquellas que tenían que ver con la educación, con la instrucción pública y con la prevención del delito, con la criminología. Es así que se dio en el Perú la primera conferencia del niño peruano, en 1922. Otro aspecto de la higiene mental, particularmente en el Perú, fue su afán de difundirse a través de escritos, de panfletos, cartillas, etcétera, como este de aquí, que fue el primero quizás de su género, llamado Defiéndase de la locura, cartilla de higiene mental, escrita justamente por Hermilio Baldizán y Honorio Delgado, que fueron la primera generación de médicos psiquiatras acá en el Perú. Esta cartilla se proponía la prevención. Dice acá, por ejemplo, de este documento, la locura o alienación mental es evitable, debe ser evitada. Dice, la medicina mental cuenta con elementos que le permiten evitar la acción dañina de los agentes capaces de producir la locura y colocar al hombre en condiciones de resistir victoriosamente la acción nociva de tales agentes. En otros pasajes de este documento podemos leer lo siguiente. La averiguación de las condiciones del futuro esposo y padre de familia no debe limitarse tampoco al orden puramente físico y debe hacerse extensivo a las condiciones de naturaleza psicológica moral. En estos casos precisa tomar el consejo del médico psicólogo, que en muchos casos podrá reconocer una neurosis o una locura latente y establecer si el matrimonio podrá llevarse a la formación de un lugar tranquilo o si le será más conveniente evitar el matrimonio. Entonces hay un afán, decíamos, preventivo en esta higiene mental. Y esa prevención debía darse desde incluso antes de consumarse el matrimonio. Debía elegirse bien a la pareja y el especialista, el psiquiatra, debía averiguar bien los antecedentes para evitar la unión de dos personas que podían propagar a través de las generaciones las dolencias mentales. Dice en otra parte, pero debéis evitar en todo caso que vuestros hijos, aún en muy tierna edad, sean testigos de vuestras intimidades conyugales. Evitad asimismo toda revelación brusca en lo relativo a los misterios de la generación, pues podéis sembrar con revelaciones inconsultas, así como con secretos excesivos, una neurosis que se desarrollará cuando menos lo penséis. Entonces, muy minuciosamente, este documento planteaba ser cautos en el tema sexual porque podía dar lugar a neurosis en el futuro, como estamos leyendo en este pasaje. Por supuesto, el documento es más extenso. Yo estoy mostrando solamente algunas partes representativas. También el alcohol era otro factor que podía propiciar la locura o alienación mental. Y dice explícitamente, no bebáis, ¿no? La abstención os hará mejores, os hará más ricos, os hará mejores hijos y un hogar más tranquilo. La abstención os hará elementos de provecho en la hora social, hará más respetado vuestro hogar y más fuerte vuestra patria. Repiten, no bebáis. Entonces, no está de más recordar que en estos años, entre la década de 1920 y 1930, en Estados Unidos se aprobó la ley seca. Había una idea muy difundida de que el alcohol era causante de dolencias mentales. Otra obra que se publicó en aquel entonces, en ese mismo año, 1922, es esta de la higiene mental escrita por Honorio Delgado. Honorio Delgado, Hermilio Valdizán, Baltasar Carravedo, Sebastián Lorente, son figuras muy representativas de la primera generación de psiquiatras en el Perú, decíamos. Antes que ellos, habían estado José Casimiro Ulloa y Manuel Antonio Muñiz, aunque ellos se les considera representantes del alienismo más que de la psiquiatría. De este pequeño libro podemos leer lo siguiente. Dice, para condicionar el máximo bienestar y vigor del género humano, para propender a la buena conservación de los caracteres biológicos apreciables del hombre y el mejoramiento posible de aquellos que lo han menesterado, es para lo que existe la higiene en su doble aspecto, genético y actual. Es decir, eugénico y euténico. Y aquí vemos cómo la higiene mental está relacionada con la eugenesia. No hay límites precisos entre uno y otro. Son dos caras de la misma moneda, como se dice. Otras publicaciones, estas dos de Hermilio Valdizán, fueron las historias de enfermos de 1923, que es una recopilación de anécdotas de pacientes del asilo-colonia Víctor Larco Herrera. Y este otro libro del mismo autor, que se publicó póstumamente en 1934, que se llama A ti que eres padre, un epistolario de higiene mental, que aconseja a un supuesto padre cómo criar un buen hijo que no vaya a desarrollar dolencias mentales. De este primer libro podemos extraer lo siguiente. El año de 1915, dice Valdizán, publiqué mis historias de enfermos en las páginas médicas de la prensa de Lima. Al publicarlas me animaba un solo propósito, y debo confesar que logré realizarlo cumplidamente. Deseaba formar en el público de Lima una conciencia psiquiátrica, si se me permite la expresión. Anhelaba vivamente obligar al público de Lima a aceptar la especialización médica en psiquiatría, de manera análoga como la aceptaba de buen grado en pediatría, en ginecología, etc. Entonces, uno de los propósitos del movimiento higiene mental también fue, decíamos al principio, empoderar la figura del psiquiatra. Como conocedor de la salud mental y como el especialista en prevenir, no solo en curar, como el antiguo alienismo, sino en prevenir las enfermedades mentales. También por estos años, coincidiendo con este nacimiento de la psiquiatría en nuestro país, se publicó la primera revista especializada de psiquiatría, que fue la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, que duró, que se publicó entre los años 1918 y 1924. De efímera duración, sin embargo, esta revista tuvo bastante difusión en su momento. Y dentro de esas disciplinas conexas, incluyó, que se incluyó obviamente la psiquiatría, la neurología, la psicología, el psicoanálisis, la medicina legal, la criminología, la historia de la medicina, etc. Pero la higiene mental no fue patrimonio de la psiquiatría. Otros autores, no psiquiatras, no médicos, como por ejemplo Carmela Menéndez, educadora de Arequipa, en 1937 publicó este libro, Educación Mental y Moral del Niño, de donde podemos leer lo siguiente. Hay dos venenos que podían ser clasificados perfectamente como venenos raciales, porque ellos atacan directamente al germen del protoplasma. Ellos son el del alcohol y el de la sífilis. Los padres pueden atenuar en algo la herencia que los niños reciben de ellos mismos, pero son incapaces para poder cambiar en lo más mínimo la herencia de generaciones anteriores. Esta es la razón por la cual los jóvenes de ambos sexos, antes de contraer matrimonio, deben saber algo de la historia de los antecesores de ambas familias. El descubrimiento de insanidad, epilepsia, idiotismo, alcoholismo o sífilis en los antecesores de un individuo debe ser causa suficiente para dar término a un compromiso de matrimonio entre personas inteligentes. Entonces, nuevamente, la idea de evitar la difusión generacional de los trastornos mentales, pero a la vez el concepto de venenos raciales. Es decir, la idea de que se puede prevenir la enfermedad mental y que hay cosas que pueden degenerar, porque todavía estaba, en cierto modo, presente la idea de la degeneración, o la idea de la degeneración, que venía del siglo XIX. Es decir, había grupos humanos que degeneraban. Y esto tuvo también un matiz racial, particularmente en países como el nuestro, donde se planteaba que había razas degeneradas. No solo en el nuestro, por supuesto, pero en nuestro país en particular se habló mucho por aquel entonces del problema del indio, entre comillas. Se decía que el indio era una raza degenerada. Incluso autores como Clemente Palma hicieron su tesis centrada en el tema de las razas en el Perú y tenían términos nada halagadores para la raza india, para la raza negra y para la raza oriental, diciendo que eran razas que debían desaparecer. Inclusive la raza blanca del Perú, heredera de los españoles, no era la mejor dentro de las variantes de la raza blanca. Y Clemente Palma clamaba porque el Perú fuera colonizado por alemanes. Entonces, estas ideas racistas también estuvieron, nuevamente lo digo, relacionadas con los movimientos de higiene mental. Porque se pensaba que había grupos también más relacionados, no solo con las enfermedades mentales, sino con la criminalidad. Los indios, se decía, tenían más probabilidades de incurrir en el crimen y esto también por venenos raciales como la coca. La masticación de la coca va a también cobrar una gran importancia para estas personas que defendían la higiene mental y la eugenesia. Los hospitales psiquiátricos se propusieron entonces dar servicios a el público externo. Habíamos dicho que hasta el siglo XIX, el alienismo se dedicaba básicamente a lo intramanicomial. Pero con la psiquiatría del siglo XX, la higiene mental se dedicó también a prevenir. Y para eso empezaron los servicios de los dispensarios de higiene mental, que viene a ser una suerte de antecesor de la consulta externa. Vemos, por ejemplo, este resumen estadístico del cuarto trimestre de 1931 del dispensario de higiene mental del Hospital Víctor Larco Herrera con las atenciones hechas por nada más ni nada menos que el doctor Baltasar Carravedo, el doctor Honorio Delgado, el doctor Fernando Loaiza y el doctor Francisco Valera. Y tenemos aquí una cartilla biográfica que viene a ser como una suerte de historia clínica pequeña de un paciente de 11 años. Esto es del año 1955, al cual se le diagnosticó deficiencia mental, dice literalmente idiota, y crisis convulsivas. La higiene mental en el Perú se constituyó luego en la Liga Peruana de Higiene Mental, que tuvo como objetivos el desarrollo y la conservación de la personalidad en condiciones óptimas de adaptación y de salud espiritual. La prevención de las enfermedades y anomalías mentales, el mejoramiento progresivo de la manera de asistir y tratar a los psicópatas, dice, entendiendo psicópatas no bajo la concepción actual, eso hay que tener cuidado de no aplicar los términos con el mismo significado del presente. Un psicópata era básicamente todo aquel que tenía un padecimiento mental que no era psicótico, o sea, no era loco, alienado. Y estaba abierta a médicos, higienistas, educadores, psicólogos, legisladores, periodistas, jurisconsultos, militares, industriales, filántropos, jefes de fábrica. O sea, una convocatoria amplia, ¿no? Porque se decía que la higiene mental, la prevención de la locura, debía ser tarea de todos. En 1928, un grupo de autores plantearon un proyecto de legislación sobre asistencia de alienados, toxicómanos y psicópatas. Decía, la asistencia pública de alienados se hará en hospitales psiquiátricos, o en servicios abiertos en los hospitales comunes, en los lugares donde no existen hospitales psiquiátricos, en dispensarios de higiene mental, en institutos médico-pedagógicos para niños anormales y en establecimientos especiales para los diversos grupos de psicópatas. Creación, esto dio lugar a la, perdón, esto se planteó también la creación de un Consejo Nacional de Higiene Mental que debía supervisar la asistencia de los enfermos mentales en todo el país. Más adelante, Honorio Delgado, ya en la década de 1946, hizo un anteproyecto de ley de sanidad mental que decía, entre muchas cosas, la sanidad nacional en lo que respecta a la práctica de la psiquiatría social tiene por objeto tanto fomentar con criterio técnico la asistencia y la prevención de los desórdenes mentales cuanto garantizar jurídicamente la pérdida de la libertad individual así como la vida y los intereses de los pacientes y de la sociedad. Y es parte integrante de la labor del servicio social sanitario la educación psicohigiénica de la población con miras a elevar en ella el nivel de la salud anímica no solo en el sentido profiláctico sino en el formativo de la personalidad con el estímulo de las mejores disposiciones biológicas y espirituales. Esto se planteó en 1946. Se hicieron proyectos similares de leyes de sanidad mental, de prevención que finalmente se plasmaron en este decreto ley de 1950 que fue llamada en su momento la ley de higiene mental. Entonces, cuando hablamos de la ley de salud mental que se aprobó en mayo del 2019, el año pasado no fue la primera en realidad, hubo una hace 60 años que fue esta ley de higiene mental que centraliza en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social todo cuanto se refiere a la profilaxis y tratamiento de los desórdenes mentales y demás medios que sean indispensables para elevar la salud anímica de la colectividad. Esto fue hecho durante el gobierno de facto del general Odría y créase un organismo que se denominará Consejo de Salud Mental el que estará integrado por técnicos de reconocida competencia. La asistencia psiquiátrica comprenderá no solo la profilaxis y la asistencia médico-pirúrgica de los enfermos de la mente y los toxicómanos, sino también la asistencia legal de los enfermos y el cuidado de la población sana. La psiquiatría entonces se propuso ir más allá de la simple cura de los enfermos mentales y de la prevención y empezó a abarcar a la población sana. Es decir, se estaba esbozando ya el concepto de salud mental. En 1953 se aprobó el reglamento de la ley de higiene mental que fue el decreto ley número 11.272. De este reglamento de higiene mental podemos leer los siguientes párrafos. Uno, créase en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que es el antecesor del Ministerio de Salud el Departamento de Sanidad Mental en el que se centralizará toda actividad que se refiere a la profilaxia y el tratamiento de los desórdenes mentales y la conservación y mejoramiento de la salud anímica de la colectividad. El documento es extenso, no vamos a leerlo por supuesto pero podemos ver esto de acá uno de los artículos finales dice todo hospital común tendrá servicio de neuropsiquiatría servicio social y dispensario de higiene mental y 61, los enfermos mentales no serán depositados en prisiones ni conducidos a los establecimientos de asistencia junto con los condenados o encauzados. Otro ámbito de la higiene mental fue la criminología habíamos dicho y eso no solo la criminología sino la prevención del delito y para eso tenía que actuarse desde temprana edad de ahí que se estableció el juzgado de menores en 1925 y el patronato de menores en 1928 se fundó también una escuela asilo de menores que era una casa de detención temporal breve de los niños delincuentes y de aquellos que están en peligro moral con frecuencia los niños ahí detenidos después de ser observados el patronato los coloca en hogares honrados o son enviados al reformatorio de menores. Este movimiento dio lugar a dos publicaciones en el Perú primero el boletín de higiene mental que duró de 1932 a 1937 y luego los archivos peruanos de higiene mental que tuvieron una duración que fue entre 1937 a 1941 y ambos eran publicados el primero de ellos perdón fue publicado como dice acá por el cuerpo médico del hospital Víctor Larco Herrera en aquel entonces el cuerpo médico del hospital Larco Herrera comprendía a todos los psiquiatras del Perú ya todos los psiquiatras del Perú eran miembros del cuerpo médico del hospital Víctor Larco Herrera prácticamente entonces este cuerpo médico era el que editaba el boletín de higiene mental y en este número del año 3 el número 10 de 1934 vemos pues que se menciona la sociedad peruana de psiquiatría que no es la misma asociación psiquiátrica peruana actual que fue fundada en 1954 no esta es una suerte de antecesora que no tiene un vínculo de continuidad y que en realidad esta sociedad peruana de psiquiatría era prácticamente el cuerpo médico del hospital Víctor Larco Herrera luego apareció los aparecieron los archivos peruanos de higiene mental que fue una publicación de la liga peruana de higiene mental acá tenemos el número 1 del tomo 1 que apareció en 1937 en junio teniendo como director a Baltasar Carabedo en este número justamente encontramos que se habla de la primera jornada peruana de eugenesia que se llevó a cabo del 3 al 5 de mayo de 1939 hubo una segunda jornada peruana de eugenesia que se dio en 1943 y como decíamos estuvo este movimiento el de eugenesia muy relacionado con el de la higiene mental porque la eugenesia en realidad tuvo presencia mundial obviamente no fue patrimonio del Perú se dio en otros países y se dio básicamente la eugenesia bajo dos modalidades una modalidad del hemisferio norte de los países protestantes mayormente como Estados Unidos Alemania Inglaterra Noruega Suecia en donde había una postura mendeliana que no aceptaba la prevención de las enfermedades en general no había heredabilidad de lo adquirido y también hubo una variante de la eugenesia que fue denominada neolamarquiana porque hacía alusión a las ideas de Lamarck que habían sido propuestas a inicios del siglo XIX y que planteaba la heredabilidad de los caracteres adquiridos y esta segunda forma de eugenesia daba mucho más importancia a la prevención y prosperó en países de raigambre católica como Francia Italia y Latinoamérica entre ellos el Perú entonces acá en el Perú la eugenesia se fusionó prácticamente con el movimiento de higiene mental en la idea de la prevención y de ahí vienen pues conceptos como el de venenos racial bueno eso es lo que quería presentarles les agradezco por su audiencia y quedo para la para el planteamiento de preguntas o comentarios si es que los hubiera muchas gracias si hay algún comentario o pregunta están dispuestos a hacerlo háganlo por favor abran sus abran sus micrófonos doctor Auraso su micrófono buenas tardes con todos me escuchan si se escucha felicitar al doctor Santiago por tan interesante alcances que nos han dado sobre el tema de la higiene mental y bueno me llamó la atención lo que dijo en un momento sobre la importancia que ya daban en aquellos tiempos sobre la prevención en el sentido de aquellas parejas que van a a casarse y ese afán muy acertado que tenían de tratar de averiguar un poco de los antecedentes de la pareja para que se pueda asegurar de cierta manera el éxito de la misma entonces en ese sentido yo le quería preguntar al doctor si actualmente como se dice en la práctica usted considera de que las acciones que por ejemplo se toman en las municipalidades de exigir un certificado médico o un certificado de antecedentes psiquiátricos etcétera usted cree que es como un mero trámite o se está cumpliendo con que sea una revisión exhaustiva sobre todo dado el hecho de que todos conocemos los elevados índices de fracaso matrimonial que hay actualmente no solamente en el Perú sino a nivel mundial entonces quería un comentario respecto a eso doctor gracias por la pregunta doctor Vera habría que hacer ver si es extrapolable la idea actual del certificado matrimonial con la idea de aquel entonces lo que se planteaba en la primera mitad del siglo XX era la prevención de las enfermedades mentales por la heredabilidad de las mismas se decía que debía la sociedad prevenir la llegada al mundo de personas con taras de diferente índole sea locura sea ceguera sea sordera sea epilepsia etcétera la idea era que no se siga heredando las enfermedades mentales habíamos dicho que había una variante de la esto ya está más relacionado con la eugenesia una variante que era la nórdica por decirlo de alguna manera que además de ser menos optimista en cuanto a la prevención propiciaba también métodos más drásticos de ahí que en países como Estados Unidos Suecia y posteriormente en la Alemania nazi se llevaran a cabo esterilizaciones forzadas cosa que no fue no prosperó en países latinos donde básicamente la labor era preventiva pero si se planteaba pues esta idea de que no los individuos con taras hereditarias no debían reproducirse este tipo de conceptos en la actualidad no son muy bienvenidos porque bajo la perspectiva actual se considera que debe respetarse la autonomía de cada individuo en cuanto a su deseo de tener o no tener descendencia eso es lo que lo que podría decir al respecto no sé si eso está relacionado con la pregunta gracias doctor doctor estuqui si doctor quien bueno primero agradeciéndole por compartir esto esta información tan valiosa que es parte de la historia de la atención de la salud mental en el mundo y planteándole una pregunta en relación al tema de la patología mental en situaciones de crisis por ejemplo hoy día en la página editorial del diario de comercio plantean que la la segunda ola no va a ser propiamente de COVID-19 sino va a ser probablemente el deterioro de la salud mental en el país y a lo largo de la historia han habido situaciones similares a la actual en la época de la cuarentena por la peste por ejemplo o en las guerras mundiales en situaciones en que la salud mental estaba comprometida pues por crisis sociales totales o crisis totales como las que tenemos ahora ¿cuál fue o qué comentario le merece cómo se abordó desde el punto de vista de la salud mental la crisis la pandemia las situaciones críticas de la sociedad en esas épocas? me pregunta usted sobre cómo se está abordando ahora o cómo se abordó anteriormente yo diría que las dos cosas merecerían un buen comentario ¿no? ahora por ejemplo cómo se está abordando con esto entrecruzando con la información de la reforma de la salud mental que se ha ido ya bosquejando desde el año pasado y en épocas similares por ejemplo en la pandemia de la peste o en las guerras mundiales en la historia ambas cosas por favor un comentario o eso bueno es interesante lo que usted está mencionando porque es un tema de actualidad y definitivamente la actual situación de pandemia lo sabemos todos afecta de diferentes formas ¿no? por un lado es el encierro ¿no? el haberse mucha gente limitado de sus actividades cotidianas tanto laborales como educativas y recreativas y eso genera pues estrés a muchas personas genera frustración genera tedio genera aislamiento por otro lado como consecuencia de eso también hay dificultades económicas mucha gente se vio y se ve todavía limitada en sus posibilidades económicas y eso trae aún más estrés y también está pues el mismo miedo natural a enfermar ¿no? a tener la enfermedad y terminar muriendo o que mueran o enfermen o mueran personas cercanas entonces todo esto se conjuga y lleva a que efectivamente tengamos pues una población que se encuentra en zozobra ¿no? en miedo permanente en frustración eso son emociones normales entonces a veces se toma esto como habría que replantear si esto lo podemos tomar realmente como un incremento como se dice a veces una epidemia de enfermedades mentales o es simplemente la reacción natural que tiene cualquier persona frente a la adversidad por supuesto también tenemos personas que desarrollan trastornos mentales propiamente y personas que ya tenían trastornos mentales y que por las circunstancias se han visto impedidas de recibir la ayuda necesaria ¿no? ahora el problema de hay dos problemas acá dos polos opuestos podríamos decir una es el no darle la importancia de vida y pensar que todo es físico y todo es COVID nada más y eso llega pues al descubro de mucha gente que necesita ayuda desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico pero quizás el otro extremo también es el de psicopatologizar en exceso toda manifestación natural decíamos de miedo de temor y que eso se traduzca en una sobreactuación de la especialidad psiquiátrica y por lo tanto una difusión excesiva del uso de psicofármacos eso refiriéndonos al contexto actual que es bastante amplio por supuesto yo estoy mencionándolo de manera sumamente resumida por cuestión de tiempo ahora si esto lo queremos extrapolar al tema de la higiene mental tendríamos que investigar cómo fue si es que en los tiempos de otras pestes por ejemplo el ejemplo paradigmático suele ser la pandemia de la mal llamada gripe española de 1918 no sabría decir en realidad precisamente cómo fue abordada esta epidemia en un contexto de higiene mental no tengo suficiente información creo que sería un tema muy interesante para estudiar gracias por el planteamiento doctor Jiménez doctor Jiménez doctor Jiménez